Es momento de presentarte a un trío que se la sabe de todas todas Originarios de Miahuatla, Chapulhuacán, Hidalgo Con un gran talento, espectacular y muy original Ellos están allí para proyectarles toda su música regional mexicana Quítame una alegría, escuchando un corrido Me jale un cuerno de chico, creando mis amigos La vibración, sea la mejor Rosada en la casa, un rango de robertas para la canción De tu media, y niña que le, anoche verde, o al final de la celebración Damas y caballeros, aquí están en el escenario Dorados de la Sierra Dorados de la Sierra Bienvenidos ¡Gracias! 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 Y Jesús, a todos los malos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!